Estados Unidos anunció el miércoles que impondría una nueva lista de sanciones a Rusia que incluye sanciones por primera vez a las dos hijas adultas del presidente ruso Vladimir Putin. Katerina Tikhonovna y María Putina, que tienen alrededor de 30 años, rara vez se ven en público y su padre casi nunca las menciona. El Kremlin nunca las ha identificado por sus nombre completo. Un alto funcionario de la administración de Biden que habló dijo que creen que muchos de los activos de Putin están ocultos con miembros de la familia y es por eso que los están sancionando. Además de las hijas de Putin, Estados Unidos sancionará a la esposa y la hija del ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, así como al expresidente y primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, y al primer ministro, Mikhail Misustin, anunció la Casa Blanca. Funcionarios estadounidenses dijeron que esta última ronda de sanciones fue una respuesta directa a la impactante nueva evidencia de lo que probablemente sean crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en la ciudad ucraniana de Bucha. Más allá de las designaciones individuales, el presidente Joe Biden firmará una nueva orden ejecutiva que prohíbe cualquier nueva inversión en Rusia por parte de estadounidenses, que se aplicará tanto a los residentes de Estados Unidos como a los que viven en el extranjero. Dos de los bancos más grandes de Rusia, Sberbank y Alfa, también estarán sujetos a sanciones de bloqueo total por primera vez, aunque con excepciones para las compras de energía. La Casa Blanca dijo que varias empresas estatales rusas importantes están siendo sometidas a sanciones de bloqueo total, y el Departamento del Tesoro anunciará entidades específicas a finales de esta semana. Las nuevas sanciones se están coordinando con miembros del Grupo G7 de Economías Desarrolladas y la Unión Europea, como parte de un esfuerzo por maximizar su impacto, y minimizar las oportunidades para que el Kremlin las va. Gracias por ver el video.